Hola suscriptores de YouTube y amigos de Facebook, en este nuevo vídeo os traigo otro bajo más para la pesca al surcasting. En este nuevo bajo voy a usar los Impact Shields, que son, con su propio nombre indica en inglés, escudos de impacto. ¿Qué hace esto? Bueno, estos son de Flasmer y, pues, poniendo un nudo top aquí arriba, al chocar contra el agua, liberan el anzuelo y eso, es su labor como BiteClip. Además, al tener tanta superficie, se pueden usar cebos muy grandes y delicados, de manera que sufran mucho menos. Este BiteClip es el que más metros resta en lanzar. Entonces, claro, con este sí que son los cebos enormes, porque en cuanto pongas un cebo pequeño, pues, este plástico tan grande frena muchísimo en el lanzamiento. O sea que este bajo va a ser para pesca de invierno, de cebo muy grande y espera. Vamos a montarlo. Bueno, empiezo con mi madre, mi línea madre del 0,77. Porque esto es un plomo de grapas de 170 gramos. Y como os digo, aquí no nos andamos con tonterías. Este es un bajo para hacer un péndulo a tope y que nadie resulte herido. Un nudo. Ahora, también. Voy a darle el largo deseado. A ver si está bien. Ahora, tengo que ir metiendo aquí cosas. Voy a usar microperlas. Primero, bueno, lo primero de todo es meter el impact seal. Primero su tope de goma, que nos permitirá regularlo en altura para tensar la gameta. Y después el impasil, con cuidado de pasarlo por las dos, la ranura lo atraviesa entero. Hay que tener cuidado de pasar las dos. Bien, ahora, tenemos que meter la perla a tope que lo va a liberar. Y ahora viene el montaje para la gameta. Compuesto por dos perlas tope y un mini rolling. Este puede ser pequeño. No va a aguantar tensiones en el lanzamiento. Este es otro tipo de bajo distinto al pulley rig, en el que la gameta aguanta tensión. En este no. Primero va, antes que el rolling, una perla. Ahora cerramos todo el conjunto. Con un quitavueltas, también, de estos grandotes, que resistan unos cuantos kilos. Para no jugárnoslas. Los quitavueltas siempre de calidad y que aguanten. Y si pueden ser grandes, mejor. Más cuando se va a tirar a péndulo. Y con un plomo tan grande. Al nudo. Al nudo. Al nudo. Entonces, ahora, ya vemos cómo queda. Tengo el bike clip aquí abajo, con su perlita. Y las dos perlas y el quitavueltas de donde va a salir la gameta. Ahora hay que fijarlo todo en su sitio. Para fijarlo, tenemos varias opciones. Hay quien pega perlas. Yo aquí esto de pegar no lo veo porque es fácil que se nos corra. Y para mí lo ideal sería usar los coil creams de Brekaway, que yo no tengo, pero es, como veis aquí, es como una espiral. Se corta un trozo de este tubito y se enrolla la línea madre del bajo en él. Entonces, ese tubito ya queda enrollado a la línea madre y hace de tope. También podéis usar topes de goma. El problema, claro, es encontrar topes de goma de una medida válida para un puente tan, digo, para una línea madre de abajo tan gorda. Entonces yo, para no complicarme, voy a usar un nudo tope. Bien, entonces, paso las perlas estas de aquí y empiezo a anudar. Hay quien nos pasa con una aguja y no sé qué. Yo soy muy simple. Lo hago directamente a la línea y os puedo decir que esto funciona. Luego también la ventaja de estos es que luego se pueden, de hecho lo voy a hacer, se pueden fijar con una gota de superglue. Y en caso de que se corra la gameta, porque traemos un gran pez, que con el cebo que le vamos a poner a este bajo, pues puede pasar. Si se corren, se puede volver a poner en su sitio y sin mayor problema. Ahora hago el otro nudo tope al otro lado de la perla. Así, que quede cerca, pero deje al montaje espacio para moverse. Bien, cortamos al ras. Y aquí ya podéis ver cómo queda el montaje, dónde va a salir la gameta. Como veis, este es un aparejo para pescar con gameta alta. Se podría hacer que la gameta aparta de aquí y dé la vuelta arriba con otro aparato, pero bueno, eso ya... Si se tercia lo veremos otro día. Hoy, pues, de momento os estoy explicando bajos básicos y efectivos. Y ahora me falta poner el nudo tope para el impact seal. Yo lo que hago es ponerlo como una distancia así. ¿Por qué? Tampoco os critico la posición donde se encuentre el tope. Porque al tocar el agua, esto va a subir hasta arriba. Y liberará el anzuelo sí o sí. Entonces, hemos dicho que lo voy a poner aquí. Cojo otro trocito de hilo. Y hago otro nudo tope. Para el nudo tope hago un nudo uni, normal, como el que se usa para empalmar colas de rata, pero solo el de un lado, alrededor de la línea madre. Ah, bueno, se me olvidaba. También podéis usar remaches para... Para hacer los topes. Eso ya. Vosotros probad. Ya veréis. Cada uno tiene sus gustos. Sobre gustos ni nada escrito. Cortamos al ras también. Bien. Bueno. Meto la gomita del impaxil, esta... Por la base. Y ahora voy a atar la gameta. Cojo un hilo de gameta. Para esto, para este bajo, ya veis que hierro voy a usar. Un... Es por circo el 3 barra cero de VMC. Para grandes depredadores. Sí, tengo mucha moral, ya lo sé. Uno. A menudo. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Cuatro. Bien. Ahora en este bajo, sí que hay que tener cuidado con el largo de la gameta para que todo funcione. Entonces, como veis, engancho el anzuelo aquí y voy a calcular la longitud. Sujetas ahí, por favor. Lo tenso. Y veo que me quede, pues, a la altura del quita vueltas, un poco más. Ahora hacer el nudo perderé algo de longitud. Pero espero que me quede lo que me quede lo que sea deseado. Bueno, meto otro anzuelo, es por circo también, para hacer el tándem, igual que os expliqué en el vídeo anterior. Simplemente se mete. Y ya está. Ahora lo ato, la gameta, a lo de arriba. Bueno, antes voy a echar una gotita de superglue en los nudos para asegurarlo. Un poquito solo. Y en el nudo tope de la perla que hace de tope al impasil, para que se libera al tocar el agua. Bien. Me ilustraba por aquí. Ahora, ato la gameta. El superglue tendría que haberlo hecho antes para no quedarme pegado, pero bueno. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora vamos a comprobar si esto está correctamente montado. ¿Veis? Como queda la gameta ahí tirando. Y aquí abajo, lo que es el montaje. Ahora, sujétamela ahí, llévatelo para allá. Bueno, esto va a volar así tenso. Bien. Entonces, ahora al chocar el agua, el agua empuja esto hacia arriba. Y ¿veis? El anzuelo se suelta. Eso es todo. Así funciona hasta abajo. Así funciona hasta abajo. ¡Gracias!